Bienvenido, soy Wilter y en este video te compartiré una teoría que formule después de ver Batman v Superman. Ajusta tus superpoderes y acompáñame en el siguiente video. Malas críticas llegaron a la película aunque no hayan tenido referencia a ella. Comenzaremos con la escena en donde Bruce Wayne llega a su edificio destruido en Metropolis. Después de salvar a Wallace, salva a una pequeña de ser aplastada por unos escombros. Al preguntarle a Bruce en donde estaba su madre, la pequeña señaló al edificio destruido haciendo que Bruce abrazara a la pequeña sintiendo esa culpa y dolor de cuando él perdió a los suyos. Una escena que muchos no notaron fue en donde Bruce despierta en su cama y la niña aparece al lado de él dormida. Quiere decir que Bruce Wayne después de lo sucedido se hizo a cargo de ella. Viendo la necesidad de adoptar a alguien sin padres y en esas dos escenas de la película son las únicas en donde vemos a la pequeña. ¿Qué quiere decir? Bueno, quizás desde un principio ya nos mostraron a la próxima Robin. Si fuese Robin, sería Carrie Kelly. Podemos tomar de referencia que Zack Snyder se basó de algunos cómics incluyendo The Dark Knight Returns. Lo segundo es que ella tomó el traje de Robin después de que Jason Todd muriera. Ahora bien, si comparamos lo antes mencionado con la película, el resultado sería el siguiente. Bruce salvó a la pequeña por los escombros en la película y en el cómic ella regresaba de la escuela cuando fue atacada por unos mutantes y fue salvada por Batman. En la película notamos que Batman está viejo y su enojo que tienen por esos criminales que atacaron parte de él. Es donde vemos el traje de Robin con un mensaje en aerosol. Además, después de la aclaración por parte de Zack Snyder, todo lo argumentado nos da un resultado a que ese traje haya pertenecido a Jason Todd. Después de la muerte de Jason Todd, ¿quién es la sucesora de portar ese emblemático traje? Así es, Carrie Kelly. En la película ella es una niña y a Bruce ya le vemos salir las canas. Eso nos quiere decir que en un futuro cuando ella crezca y Bruce esté más viejo, Carrie ya estará más preparada y tendrá el derecho de ser la nueva Robin en futuras películas que se rumora será interpretada por Jenna Melony. Un dato extra, se rumoraba que Jesse Eisenberg iba a ser Wallace y el actor que interpretó a Wallace iba a ser Jesse Eisenberg. Regálame un batipulgar arriba. ¿Qué te pareció mi teoría? ¿Te quedaste con alguna duda? Espero tu comentario. Apóyame suscribiéndote a mi canal y compartiendo el video con tus amigos. ¿Quieres estar enterado de noticias en el mundo del cine? Sígueme en mi página de Facebook que está en la descripción del video. Soy Wiltur, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!